Ayudate, no hables más Brocolina, tengo un problema ¿Qué problema? No sé con qué pierna empezar Pues con esta mismo, con la derecha como yo Muchas gracias, gracias ¡Eh! ¡Con tu derecha! Hola, buenos días, mi nombre es Brocolina Hola, buenas tardes, mi nombre es Brocolina Brocolina soy yo Vacas placas va a ser el número final ¡Ese! El número de riesgo, de peligro, de fuego Donde Vacas placas te jugará la vida Aquí, delante de todos vosotros Has dicho que me había jugado la vida Tú no me habías dicho a mí que tú sabías hacer cosas de circo Ya, y la gente pone en su currículum que sabe inglés nivel medio ¡Habéis flipado, eh! Amalia, este no te lo hace tú mi granjer, ¿eh?